Buenas gente primer vídeo del año primer vídeo del año estamos a 2 de enero del 2016 espero que hayáis pasado una buena noche vieja yo en casita tranquilo entre comillas lo de tranquilo y bueno vamos a empezar ya con la con la dieta más saludable esperemos que sea más saludable y voy a hacer una prueba en directo de una cosa que cogí el otro día en una herbolistería una cosa de estas de comida ecológica pero primero quiero enseñaros otra voy a empezar a comer hamburguesas vegetales de vez en cuando no siempre ya comenté que no es no me voy a hacer vegetariano pero quiero cambiar un poco de no comer todos los días carne así que he cogido esta bio burger vegetal con cereales fijaos qué pedazo importante de hamburguesa esto obviamente es el corta lonchas y como tú eliges el tamaño pues mira te puede durar todo lo que quieras pesa 750 gramos y ha costado 7 euros o sea que si las hamburguesas están por 8 o 9 euros el kilo tampoco se va demasiado y más bien al contrario y diría que o más barato o igual luego haré una prueba me veréis cortándola y comiéndola pero ahora voy a comer en directo una cosa que a veces lo escuchado por ahí pero nunca había tenido en mis manos que se llama agar 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 y luego nos iremos a tomar el fresco nos iremos a tomar el fresco esto es un poquito caro son 2 euros 60 pero casi todas las herbolisterías que venden cosas ecológicas tienen una sección al 50% de descuento de cosas que están próximas a caducar o que han comprado mucho así que os recomiendo que no tengáis miedo a este tipo de tiendas y que entréis y preguntéis si tenéis una si tienen zona de descuento si la tienen bien y si no pues nada entonces esto me ha costado 1.30 que tampoco es una cosa exagerada para ser algo ecológico y vamos a ver esto es de coco postre vegetal gelificado a base de coco espero que esté bueno porque si no podemos tener aquí un problema veis una cosa así líquida y nos toca educar 5 de enero estamos a 2 de enero así que imagino que sobreviviré voy a abrirlo que no me lo eche encima y bueno vamos a verlo un poquito más hay un caldito el olor es bastante bueno y vamos a ver uy esto está es tipo gelatina fijaos se hunde vale vamos a ver este por papá ya está bueno tipo gelatina gelatina de coco bueno me lo como deprisa ya me lo ha acabado al final se ha hecho un poquito pesadito el sabor pero está bueno está bueno así que mi puntuación al agar agar tampoco se pasa le pongo un 6 con 5 pero vamos está bien hasta el próximo vídeo sed buenos y y y y y y